Hola, hola, buenas tardes. Miren, quiero compartirles ahorita. Tenemos aquí un salvatruchado, un salvadoreño. Que miren, tiene bien puesto el sombrero azul, miren. Lleva fragancias para El Salvador, para promoverlas, miren. Él va a ser el primerito que va a abrir mercado con estas fragancias allá. Ya, miren. Pueden ubicarlo en... En Guapa. ¿En Guapa? En Guapa. ¿Cujuapa? Guapa. Guapa, es la jurisdicción de Usulután. Ok, en Usulután, Departamento de Usulután, ok. Aquí se los voy a presentar para que presentes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Pertolesi y quería decirles que vamos a atender de estos Pertolesi. Fumes ahí en el Departamento de Usulután. Se llama Guapa y ahí estamos localizados, salida a Chinameca. Ok. Y también los invitamos a que vayan a la pizzería. También tenemos ahí, se ubican en la pizzería que se tiene por nombre El Tío Píxer. Ok, ahí lo pueden ubicar, pueden buscarlo y hacerle una visita donde tiene las especiales de pizza para familia completa. Pueden ir a la misma vez a disfrutar del departamento y conocer muchos lugares turísticos que hay allí en ese mismo lugar. Y de una vez a disfrutar de una deliciosa pizza. Que tengan un lindo día. Mi nombre es Yesenia. Y como buenos salvadoreños, apoyar. Manten la familia de allá de nuestro país para que vayan a comer pizza. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y los esperamos en pizza. El Tío. El Tío. Escalante. Escalante. O andan carne. Tío. O gefamos. O y o y hacerse expansion.